Raúl Gómez de Suyema Televisión, Canal 38, programa Al Día con la Verdad. Referente al tema de los casos registrados que acaban de informar la estadística, se habla desde tres sectores localizados, Calara, Pariño y Villavista. ¿Cuáles son los factores que generan la cantidad de casos? ¿Y por qué Villavista es una de las zonas, digamos, donde hay más incidencia de casos? ¿Cuáles son los factores que generan la cantidad de casos? ¿Verdad? Esto es el primer lugar. El segundo lugar, que la mayoría de adolescentes que opienan por su condición de adolescente, eso es el este, no toman medidas, no toman medidas preventivas por través del mundo de la excepción, simplemente tienen relaciones sexuales sin preservativos, sin protección. Entonces, esto hace que la mayoría de personas, o sea, El hecho de tener relaciones sexuales sin protección es un factor para que exista el contagio. Y este es el principal motivo por el cual hay mayor cantidad de personas con VIH. Estamos hablando, usted está considerando el tema de la forma de transmisión sobre el tema del VIH. Yo le he preguntado respecto a qué factores están influenciando, por ejemplo, la edad, un factor principal en la edad. ¿Faltas de comunicación con la familia? No, no, no. La falta de comunicación en la familia no es. Es que se trata de los valores también en la familia, ¿no? Porque un valor en la familia es tener en cuenta un día no viene a su hijo. El inicio de las relaciones sexuales debe ser ya con una persona que tiene emocionalmente y está madura. ¿Por qué? Porque a veces tiene relaciones con una persona, yo vuelvo a tener relaciones con otra persona, ¿no? Y por eso es de qué. El tema de la familia es importante. La comunicación que debe haber entre padres e hijos. Cuando no hay comunicación, entonces el adolescente toma, decide y generalmente decide por estas conductas que muchas veces no se contestan. Y son cuando se hace bien. Yo quería contar algo con respecto a lo que preguntaba. No es tanto, creo yo, un tema de información. Si ustedes ven, salud se preocupa mucho por informar sobre este tipo de enfermedad de transmisión infecciosa, como la del VIH, como por ejemplo enfermedades infecciosas como el dengue. La información está. Se trabaja no solamente en los establecimientos de salud, no solamente en la encargada de las estrategias. Se trabaja, por ejemplo, en promoción de la salud en el área de comunicación. Se trabaja en las escuelas, con los profesores. Entonces, información no es realmente lo que les falta. De repente, interiorizar más aquella información que se les da. Ahora, como dice Sandra, el tema también de valores, ¿no? Porque si tú comienzas, el riesgo es porque mientras más temprano comiences tu vida sexual y vamos a, lógicamente, entender que un adolescente no tiene la madurez que puede tener una persona que pasa los 20 años para decir, bueno, si inicio mi vida sexual, voy a iniciarla con precaución, ¿no? Pues voy a cuidar porque no solamente es para son no deseados. Es tantas enfermedades que tenemos ahora, tantas ITS. Es un distrito donde también hay un elevado consumo de uso del alcohol y drogas y estos son determinantes de riesgo. Una persona cuando está bajo los defectos del alcohol y de la droga no tiene autocontrol, tiene relaciones sexuales, tiene con otra persona, no toma... Evidente que este uno de diciembre es el día de la prevención contra el VIH-C. Realmente, a veces, los jóvenes o los adolescentes entre 13, 14, 15 años son los más vulnerables a este tipo de contagios. Pero a veces, como ven, el uso del condón no sé si será algo muy positivo o de repente, como habían pensado en algunos colegios, que cada alumno lleve un condón en su mochila o en su maletín. O sea, ahí prácticamente yo pienso que de repente es contraproducente porque le estás incentivando muy tempranamente a tener relaciones sexuales. Claro, con protección, pero le estás incentivando prácticamente. Yo no sé cuáles son los logros ante esto, cuáles son las metas alcanzadas, porque se supone que año tras año, en este proceso de lucha contra el VIH-C. Tiene que haber un parámetro de logros o parámetro prácticamente de que de repente no se ha logrado nada. ¿Cuáles son los índices de aumento o disminución de contagios del VIH-C? A ver, miren, primero para aclarar, nosotros a los adolescentes, generalmente los adolescentes que dicen, ¿no? De 13, de 14, de 15 años, son los más vulnerables. Pero también nuestras estadísticas que nos dicen que los embarazos en adolescentes ¿en quiénes serán? En las personas de 13, de 14, de 15 años. Y si te lo pregunto a un adolescente, ¿por qué te embarazaste? No, porque ellos pensen, ¿por qué usaste nuestros anticonceptivos si ya tienes tu pareja, tu enamorado? Lo primero que le dicen al adolescente, no, el día que te quedé en un convivio embarazada. Entonces, ¿qué le dicen que embarazaron? Los que no se embarazaron siguen teniendo relaciones sexuales porque para ellos es un reto, no me mudo, no uso nada y es una chica embarazarme o es una chica embarazarme. Entonces, no es que al adolescente le vamos a dar un alternativo para que se quede, que es el que al adolescente le va a decir, tienes un enamorado y puedes tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las hormonas en un día están funcionando. No vamos a decir un adolescente de 14 años no se enamora, se enamora. No tiene deseos sexuales, tiene deseos sexuales. Entonces, frente a eso, ¿qué le vamos a decir? Ahora, no todos los adolescentes de 13 y 14 tienen enamorados. Muchos no tienen, entonces no tienen el deseo de experimentar sexualmente. Muchos no tienen, entonces, eso de darme sin observación a la mochila no me parece que sea la medida correcta. Pero decirles, en cambio, por eso es importante el diálogo con el padre. Que yo veo que mi hijo tiene 14 años, si tiene un enamorado, que viene todos los días en mi casa, yo también he sido adolescente. Entonces, tengo que hablar claramente con él y decirles, si mi hijo es adolescente y si vas a tener relaciones, con mucho amor, con mucho amor. Realmente, también por la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el virus está en todos los fluidos corporales. Por ejemplo, nuestros fluidos corporales son la sangre, son el semen, las secaciones vaginales, son la leche materna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo relaciones con mi pareja y mi pareja tiene VIH, cuando su semen entra, entra con el virus. Entonces, el virus entra a mi organismo. Igual, si yo tengo el VIH y mi pareja no, cuando tengamos relaciones sexuales, mis secreciones vaginales, que elimina a la mujer durante la relación sexual, van a contaminarlo a él también, van a exponer al virus. De igual manera, soy una gestante con, ¿cómo se llama? VIH ya confirmado. Y hice mi tratamiento durante mi mutación para que mi bebé saliera sano. Nació sano, pero yo no le puedo dar de lactar. ¿Por qué? Porque en mi leche hay virus del VIH. Entonces, esos nenes tienen que tomar desde que nacen las fórmulas, que son las fórmulas maternas. O sea, que si yo tengo miedo, ¿no? Y mi muera, pues, que está un yaque, yo puedo llevar a una persona que me laje a mi nieto. O sea, oye, eso me ha quedado muy bien. Eso me, como, es que mira que me ha invitado el manuco, la población que yo no haga eso. Claro, no, porque tú no sabes si la otra persona que va a darle lactar al pequeño tendría que hacerle análisis antes de... O sea, según, depende de la eficiencia de la transmisión. Eso está ligado si es que hay ruptura de las barreras protectoras, que es la piel. O sea, si yo tengo una, por ejemplo, una infección de transmisión sexual tipo úlcera herida, es una puerta abierta para que el virus ingrese más rápido. También si hay un proceso inflamatorio, como en una vaginitis, donde hay células que son los glóbulos blancos, que son, como se dice, los glóbulos blancos, las defensas, que son, como se dice, la comida del virus del VIH. O sea, hay un proceso, ahí es que más fácil se dé la infección. O sea, dependiendo si hay ruptura de las barreras protectoras de la piel y también si hay algún proceso inflamatorio, donde están los linfocitos CD4, que son el virus de inmunodeficiencia humana, solamente atacan los seres humanos, viven en el humano, se desarrolla. En animales no tienen nada que ver. ¿Picadoras de un zancudo? No, no, porque solamente el VIH es de humano, un virus de inmunodeficiencia humana. El mosquito generalmente cuando pica, succiona. Entonces, no se puede transmitir. Realmente, también por la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el virus está en todos los fluidos corporales. Por ejemplo, nuestros fluidos corporales son la sangre, son el semen, ¿no? Las secaciones vaginales, son la leche materna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo relaciones con mi pareja y mi pareja tiene VIH, cuando su semenza entra con el virus. Entonces, el virus entra a mi organismo. Igual, si yo tengo el VIH y mi pareja no, cuando tengamos relaciones sexuales, mis secaciones vaginales, que elimina a la mujer durante la relación sexual, van a contaminarlo a ella también con el virus. Van a exponer al virus. De igual manera, soy una gestante con, este, ¿cómo se llama? VIH ya confirmado. Y hice mi tratamiento durante mi mutación para que mi bebé saliera sano. Nació sano, pero yo no le puedo dar de lactar. ¿Por qué? Porque en mi leche hay virus del VIH. Entonces, esos nenes tienen que tomar desde que nacen las fórmulas, ¿no? Que son las fórmulas maternas. O sea, que si yo tengo miedo, ¿no? Y mi muera, pues, que está un yaque, yo puedo llevar a una persona que me laque a mi nieto. O sea, hoy eso... ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Eso me como es que me hubiera que me invitaba el mañuco. Claro, no, porque tú no sabes si la otra persona que va a darle lactar al pequeño tendría que hacerle análisis antes de... O sea, según depende de la eficiencia de la transmisión. Eso está ligado si es que hay ruptura de las barreras protectoras, que es la piel. O sea, si yo tengo una, por ejemplo, una infección de transmisión sexual tipo úlcera herida, es una puerta abierta para que el virus ingrese más rápido. También si hay un proceso inflamatorio, como en una vaginitis, donde hay células que son los glóbulos blancos, que son, como se dice, los glóbulos blancos, las defensas, que son, como se dice, la comida del virus del VIH. O sea, hay un proceso, ahí es que más fácil se dé la infección. O sea, dependiendo si hay ruptura de las barreras protectoras de la piel. Y también si hay algún proceso inflamatorio donde están los linfocitos CD4, los glóbulos blancos, que son el virus de inmunodeficiencia humana, solamente atacan los servicios humanos, viven en el humano, se desarrolla. En animales no tienen nada que ver. ¿Picadoras de un zancudo? No, no, porque solamente el VIH es de humano, virus de inmunodeficiencia humana. El mosquito generalmente cuando pica, succiona. ¿No? Entonces no se puede transmitir. No, no, porque solamente el VIH es de humano, virus de inmunodeficiencia humana.